Arrancaron los preparativos para el torneo de pesca deportiva más esperado en Panamá. Primer torneo navegante TV con el patrocinio de COPS. A realizarse los días 23 y 24 de noviembre en su sede oficial, Flamenco Marina. Los organizadores están muy complacidos por la respuesta de los pescadores y patrocinadores. Las inscripciones pueden realizarlas en Flamenco Marina, Pesquero Sport, Alta Pesca, Jigging Master Panamá. A 350 por lanchas, hasta 4 pescadores. Los pescadores adicionales pagarán 50 cada uno.